Energéticos, esta pepita es para enseñarte a mejorar la comunicación en tus historias de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de cualquier plataforma. Las historias que por excelencia en redes sociales las historias más fuertes están en Instagram. Para que entiendas esto, imagínate que hay una pirámide o que hay un triángulo, en la parte superior lo que tú tienes que entender es cuál es el mensaje que yo quiero transmitir, cuál es mi filosofía, cuál es mi esencia, cuál es mi propósito, cuál es mi idea, qué es lo que yo quiero vender, cuál es tu mensaje. Y entonces en esa pirámide vas a poner el 33%, tus historias vas a utilizarlas en el 33% para dar tu mensaje. Si tú ves mis historias de Instagram, yo siempre estoy hablando de 1 más 1 es igual a 3, el movimiento sinergético, el rojo sinergético, estoy tratando de llevar a cabo el mensaje. Ese es el primer punto para el cual te va a servir tu historia en Instagram o en cualquier otra plataforma. Ahora, en la parte inferior de la pirámide vas a tener que reforzar dentro de tus historias un canal de comunicación con la audiencia para que puedas conectar con ellos, el ponerles stickers interactivos, el ponerles encuestas, que puedan conectar y que puedan comunicarse contigo. Y ahora, el tercer punto dentro de esta pirámide, que a mí siempre me gusta hablar de las pirámides de las historias, las pirámides del posicionamiento estratégico, la pirámide de las ventas, para mí es la más importante. Estamos en la era de la marca personal y si tú hoy estás buscando posicionarte, ¿Quieres vender tu producto en redes? Necesitas humanizar tu marca. En este punto lo vas a utilizar para conectar con tu audiencia, con tu público. ¿Qué quieres mostrar? A tu familia, a tu perrito, tu carro, tus viajes, tu comida, tus tristezas. No lo sé, pero tienes que tener un punto de contacto, de humanización, donde la audiencia se sienta que está conectando contigo. Yo te aseguro que si sigues este pirámide, tus historias van a tener más alcance, más interacción, más engagement, vas a vender más, vas a conectar más con tu audiencia. Recuerda, punto número uno, los vamos a la inversa, humanización de marca, utilízalo para conectar, no vendas, no hables de mensajes, solamente humaniza la marca. No te preguntes algo que yo siempre dije y a la gente a poco le va a importar esto. Creo que sí, las personas somos chismosas, nos gusta saber. Segundo punto, conecta con tu audiencia a través de stickers, de preguntas, establece un canal de comunicación donde tu audiencia sienta la necesidad de platicar contigo. Y tercero, utilízalo para reforzar tu mensaje, tu filosofía, tu esencia, tu propósito, tu objeto. No lo cargues más uno ni otro. Balancea la pirámide que sea un 33.33, 33.33 y 33.33. Y cuando veas que tus historias han mejorado y están conectando, bien y si me lo dices, no me des las gracias a mí, si te gusta esto y te ayudó, envíale la pepita a alguien más que hoy esté perdido en el tema de sus manejos de historias en Instagram, Facebook y en cualquier otra plataforma. Nos vemos en la siguiente pepita.